El próximo 29 se viene una nueva competencia de las categorías de Perianol de Bunes, 29 de julio. Estoy hablando, se viene una fecha especial precisamente para lo que es el predio para el circuito Pedro de Vale que está cumpliendo 30 años. 30 años en la cual hemos visto tantas batallas, tantas buenas carreras. Recuerdo épocas de la cupecita, épocas, indudablemente la fórmula bulense, grandes batallas con grandes pilotos de toda la región, el propio TC4000, la clase A cordobesa, los 128 teniendo más de 30 autos en algún momento. Realmente se vivieron grandes batallas en este circuito que está cumpliendo 30 años de automovilismo y se le hará un homenaje el próximo 29 de julio, entonces, cuando se compita nuevamente allí en Bunes. La clase A850 lo tiene Jorge Paredes como puntero del campeonato con 93 puntos, Emiliano Isaguirre segundo con 66, el tercero es Jorge Gigena con 23, Nico Peiretti tiene 21, 20 para Fernando Bonchuan, Jorge Abrán cierra con 19 puntos, la clase A850. En cuanto a la clase A4400, el negro Romero en cabeza con 81, Don Alberto López, el último ganador, tiene 79, luego Jessica Braidas con 21, Sergio Graffia con 20, Pablo Vasegio con 7 y Lucila Monta con 5 puntos, quienes han competido en la clase A1400. En el turismo pista, clase 1, Oscar Ambrogio 89, Pablo Alacia con 69, Alejandro Diquiara el campeón con 57 puntos, Claudio Recalde tiene 32, luego Mauro Pizarro con 24, Jorge Vivas con 21, Jorge Alegría con 20, con 16, Víctor Vase con 5, Ezequiel Piscines. El Sport 6 Bunense lo tiene Carlos Maluzán, el de Río Cuarto tiene 92 puntos, Pablo Verón, el de San Pacho tiene 57, Eduardo Ferraez, el de Juntos de ARAC con 9 unidades. En la espectacular Fórmula Bunense, Fabricio Vasi, mejor dicho, lidera el torneo con 77, 71 para Esteban Gondra, luego están Nicolás Peiretti con 56, Mario Palavecini tiene 31, compitió una sola y la ganó, con 28, Marcos Mugersa, con 25, Bautista Gondra, con 18, Sergio Delfino y con 16, Nicolás Bofa. De esta manera están entonces los campeonatos de las categorías de Peñarol de Bunense que estarán compitiendo, como decíamos, el 29 de julio, festejando 30 años del Pedro de Valle a no perderse el gran espectáculo de las categorías de Bunense 29 de julio en el Pedro de Valle. ¡Gracias!